hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de sagitario pero que sería el tema del amor las parejas y el romance en esta segunda quincena del mes de septiembre hoy igual cuando estés viendo el vídeo puede llegar a conectar con el mensaje vamos a ver sagitario que viene para ti estas cartas quieren salir y sobre todo y pues que consecuencias cartas con respecto al amor a verte en una etapa donde estás buscando estás buscando mucha estabilidad estás buscando equilibrar tu vida te ve obviamente equilibrando tu energía tanto por ejemplo a nivel de trabajo a nivel de estudios a nivel de sobre todo lo interno y lo externo tiene que ver con situaciones de equilibrar literalmente no equilibrar tu vida en el sentido de organizarte organizar tus ideas organizar tus emociones organizar tus actividades también y lo que veo aquí con el caballero de oros tiene que ver con que si a lo mejor sientes que vas avanzando lento pero esto es importante aclararlo porque estás en un proceso de sanación la sanación es lineal como tal la sanación es un proceso que se da obviamente con el tiempo cuando vas cambiando cosas cuando vas arreglando cosas cuando vas siendo responsable de lo que te toca trabajar y aquí también lo que estamos viendo tiene que ver con cambios de hábitos con cambios de forma de pensar cambios emocionales etc ser consciente de las emociones que vienes a lo mejor cargando ser consciente de tu responsabilidad de ser consciente de lo que vienes cargando incluso de otras personas que obviamente no te pertenecen incluso venir soltando cosas que ya no son útiles para ti que no son tuyas que no te pertenecen ser responsable de tus propias cosas tal cual y aquí lo que veo tiene que ver con situaciones mira que lo que veo sí que viene un crecimiento a nivel de pareja obviamente porque sobre todo el caballero de copas tiene que ver con esta parte de estar avanzando siento que si estás avanzando lentamente pero lo que estás haciendo te está ayudando muchísimo para obviamente trabajar el tema de las relaciones que no solamente tiene que ver con las relaciones de pareja sino todo tipo de relaciones relaciones con el trabajo relaciones con los amigos relaciones con la pareja relaciones con la familia etc aquí lo que veo es que si hay alguien por ahí y ya sé que te esté ahora sé que suena raro pero te esté como rondando no te esté como queriendo coquetear o estás conociendo a alguien puede ser o simplemente estás trabajando mucho si te fijas caballero de oro si el cabrero de copas tiene que ver con esta parte de los caballeros tiene que ver con situaciones de movimientos situaciones de cambios obviamente cambios a nivel tanto de ambientes que siento como que algo está cambiando en tu alrededor tus rutinas por ejemplo otras actividades las actividades que tú haces te están llevando por otro camino obviamente y en ese otro camino conocerás a otro tipo de personas donde pudieras tener algún tipo de pretendiente por ahí porque si el cabrero de copas te habla mucho de pretendiente está lo mucho el romance te lo mucho de palabras bonitas coqueteos también por ahí y química esa química no que se siente cuando alguien te gusta o cuando le gustas a alguien también ya que me habla mucho de crecimiento si bien el crecimiento para ti en el área de las del amor de las parejas si tú tienes ya una pareja que me habla mucho de que se reaviva esta energía de amor esta energía de como de romance de coqueteo como estar pasando tiempos bastante bonitos sí que no es como a ti te gustaría ojo con el cabello de oros pero sí que me hablan de esa parte de coqueteos aparte de romance se vaya de hacer cosas bonitas escuchar al otro que el otro te escucha a ti salir comer convivir este seno pero sobre todo la parte de si te fijas es caballero de oros y caballero copas tiene que ver con la parte física y con la parte romántica emocional que quiere decir esto que va a haber citas algún tipo de cita algún tipo de salida con alguien que te atraiga o que te guste incluso a lo mejor tú vas un poquito más despacio y porque no tienes intenciones de tener una pareja o no tienes intenciones de vivir algo romántico simplemente estás en ti estás trabajando en ti obviamente pero la otra persona así que tiene estas estas intenciones no que se vaya a dar a esta pareja como tal pero sí que lo que te están diciendo es que te abras un poquito no a disfrutar que no limites esta parte por miedo no aquí lo que te dicen es tú sigo avanzando a tu ritmo y deja que lo todavía obviamente también haga sus cosas o sea el respetar también lo que el otro quiere hacer el jugar con esta parte de los acuerdos obviamente lo que le permite es lo que nos permite es a la otra persona en lo que se te permite hacer obviamente en la relación y si me habla mucho no esta parte de si te fijas incluso te habla mucho del equilibrio es decir encontrar equilibrio en ti en tu vida con respecto también a otras personas que quieren tener algo contigo si obviamente tú no quieres nada estás todavía cerrado cerrada a tener pareja o a tener algo a un contacto emocional con alguien pues simplemente decir oye no gracias no estoy en ni con los ánimos o ni con la energía ni simplemente no quiero una relación en este momento no se vale decirlo y se va a reírse por otro camino también porque porque es algo que tú no estás queriendo y se debe de respetar por otro lado si tú quieres algo estás por lo menos viendo que puede pasar que puede ver o sea tú tú te estás tomando las cosas con calma tú no quieres tú conoces a alguien y lo que quieres es conocerle literalmente seguir teniendo ese equilibrio creo que estás en este momento sí que siento que estás buscando una pareja o estás buscando a alguien o te interesaría conocer a alguien alguien lindo obviamente una persona buena una persona amorosa una persona que esté ahí para ti obviamente pero en el cabello de oros te habla mucho que va a ser un poquito lento porque vienes arreglando otras cosas estás en otros asuntos literalmente aquí lo que te dice sagitario tiene que ver con ir sanando primero para ti es importante más la sanación no es tu prioridad tiene que ver con tu sanación emocional mental física etc y el tema de pareja está como para de ladito o para otro tiempo no pero en esta situación de estar sanando sí que puedes llegar a conocer a alguien interesante sobre todo el cabello de copas porque esto te puede ayudar mucho como un tipo de plus no en ese proceso que te puede ayudar por ejemplo tener un acompañante tener una persona que te apoye tener una persona que pues te ayuda con tu proceso tal cual no y sobre todo una persona amorosa que te escuche no eso te puede ayudar muchísimo obviamente no es como que vas a agarrar cualquier persona que llega a tu vida simplemente es como hacer las cosas con paciencia enfocarte en enfocarte en ti esto es algo muy 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 importante enfocarte en ti enfocarte en lo que te toca trabajar en tus responsabilidades de hecho me habla también caballero de oros tiene que ver con enfocarte a lo mejor el trabajo en el dinero y enfocarte en aquello que te crea rutinas para tener estabilidad sobre todo estabilidad emocional que es importante y aquí lo que te dicen tiene que ver con el crecimiento el siete de oros tiene que ver con esta parte de entre más estable tengas tu vida lo que te están diciendo entre más estable tengas tu salud emocional mental física etc mejor puedes llegar a convivir con los demás y en esa convivencia se puede dar algo muy bonito desde el amor hasta aquí el vídeo te dice lo mejor que vengan muchísimas bendiciones y nos vemos el vídeo te dice lo mejor que vengan muchas gracias